¡Salud! Hoy día vamos a decir algunas palabras sobre la formación del hueso y el músculo, o sea, el aparato osteomuscular, se origina en su mayor proporción del mesodermo, de el mesodermo. Tienen que recordar que el mesodermo se divide en tres partes, entonces eso vamos a recordar ahora. Entonces aquí, este es un corte transversal, porque el longitudinal es el que va de la cabeza a la parte inferior y transversal es el opuesto, que puede ser a nivel del tórax, a nivel del abdomen. Entonces aquí vemos que existe una estructura que es el tubo neural. El tubo neural es de ectodermo y aquí inicialmente tiene una hendidura y en los lados está el mesodermo que tiene tres partes. El mesodermo paraxil, que se llama de esta manera porque está cerca del tubo neural. El mesodermo intermedio, ¿no?, que está entre este paraxil y el mesodermo lateral, que tiene dos partes, ¿no? Una parte somática, ¿no?, y la otra parte explánica, que va hacia las bícelas. Entonces el mesodermo, este intermedio, es donde se va a desarrollar el aparato urogenital, que ya va a venir en clases posteriores. Entonces aquí ya el tubo neural se ha cerrado en forma completa. Aquí tenemos adelante la notocorda, que es el eje del cuerpo. Alrededor de ella se va a formar la columna vertebral. La columna vertebral también tiene tejido óseo. Entonces alrededor de la notocorda es de donde se va a formar la columna vertebral. Y aquí está en la parte de los somites. Los somites son formaciones de mesodermo embrionario, que a nivel del cráneo se llaman somitómeras, pero en todo lo largo del cuerpo se llaman somites. Entonces aquí hay que diferenciar dos partes, ¿no? Una parte que va a formar los cuerpos vertebrales y la otra parte es la que va a formar este, el tejido óseo. De la parte lateral también, de la parte del mesodermo lateral, la parte somática es la que va a formar la cintura escapular y pelviana. Y por consiguiente también los huesos largos de las extremidades. Aquí vamos a ver el desarrollo de... ... 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 Están hechas entre más de dos huesos, como aquí en la parte anterior, entonces se forma esta fontanela anterior o brigmática, ¿no?, que seguramente que ustedes habrán visto en los recién nacidos y le pasan los deditos por la fontanela, porque muchas veces esto tiene que ver con cómo está el cerebro, ¿no?, así una mirada rápida, que el niño llora y para ver si tiene meningitis o algún problema infeccioso o está deshidratado, esta fontanela se deprime, si está bombado de repente hay un problema infeccioso en su interior, entonces estas fontanelas, ¿no?, que es cuando es entre tres y cuando es entre dos, se llaman suturas, entonces esta parte del cráneo de los huesos planos tiene una formación membranosa, o sea, no tiene un esqueleto cartilaginoso previo, sino viene de frente del tejido mesenquimal del mesodermo, entonces esto se llama osificación intramembranosa o solamente membranosa, todos los huesos del cráneo, después todos los huesos del resto del organismo tienen su formación endocondral, que tienen un esqueleto previo de cartílago. Esta es la base del cráneo, en la formación del cráneo existe el víscerocráneo que hemos visto anteriormente y esta es la base del cráneo o controcráneo, también se le llama, aquí pueden ver el agujero que existe en el occipital, aquí está, este es el edmoides, aquí está la silla turca, de aquí hacia adelante, de aquí hacia adelante, los huesos son originarios por células de la cresta neural, también en los huesos planos del cráneo, también se originan de la cresta neural como los huesos de la cara, que ya vimos en una clase anterior, tienen su origen en la cresta neural. Después todos los demás huesos vienen del mesodermo, algunos los que están cerca de la línea media son del mesodermo paraxil y los otros del mesodermo lateral, la parte somática, porque el mesodermo lateral, repito, tiene una parte somática y otra parte explánica. Entonces todo lo que está por delante de la silla turca, ¿no?, viene pues de esta parte que les he comentado de las células de la cresta neural, mientras que la parte de atrás ya es la base del cráneo, ¿no?, y acá tenemos el occipital y parte del hueso temporal como se puede ver este en la lámina. Estos son los huesos de la cara que ya nos referimos en la clase anterior, ¿no? Entonces todos estos huesos vienen de células de la cresta neural. Parece un pequeño año. Y aquí estaban los arcos paringios o arcos branquiales, y cada uno de estos huesos tenía su arco branquial correspondiente, que ya los mencionamos en la clase anterior, y vamos también a ponerlos en la parte de la, ¿no?, que se pone en el aula virtual. Ahí lo pueden repasar. Hay algunas alteraciones cuando las suturas de alguna parte del cráneo no se mantienen, porque estas alrededor del año es que se empiezan a cerrar. Entonces el cráneo tiene muchas formas, ¿no? Entonces, ¿quién no ha visto a veces a niños, hasta jovencitos del colegio, que tienen el cráneo alargado o tienen el cráneo levantado? A veces uno de los lados no más este es el que se modifica, ¿no? Les ponen este, que tienen este cráneo en la cabeza de papa, la cabeza de la cayote. Pero eso, conforme va el crecimiento, va mejorando. Cabeza paracas. Porque justamente estas suturas, la cabeza aumenta de volumen, porque es el cerebro el que tiene que crecer. Entonces, si el cerebro no crece, ¿no?, es muchas veces porque estas suturas se han cerrado antes de tiempo, ¿no? Entonces, las personas tienen un cierto déficit mental. Entonces, acá podemos ver estas formaciones, ¿no?, que son alteraciones del cráneo por cierre de algunas suturas. Cada una de ellas tiene un nombre, ¿no?, ¿no? Ese pequeñín parece ese tipo de gama. ¿Qué le pasó, pobrecito? Según la sutura que no, que está cerrada. Otra malformación que tenemos aquí es la anencefalia. Este es un niño, miren, están los ojos, ¿no? La anencefalia, como su nombre lo indica, es ausencia de cerebro, ¿no? El líquido amniótico es el que deshace o hace que el cerebro no se desarrolle. Y esto ocurre porque toda la bóveda craniana, o sea, la parte ósea, no se ha desarrollado. Esto es incompatible con la vida, como están viendo acá, pero muchas veces la criatura llega a nacer, ¿no? Ahora, con los adelantos y agnósticos, la ecografía, uno ya sabe que tiene una anencefalia la paciente, pero, ¿qué se le puede ofrecer si legalmente el aborto está prohibido? Bueno, muchos sabemos que a veces se hace en forma clandestina. Aquí vemos que falta un pedazo del occipital. Entonces, aquí aparece una lesión, una tumoración. Estas tumoraciones llevan el nombre de las estructuras que están involucradas ahí a este nivel. Pueden ser solo las meninges, puede ser el encéfalo y también a veces están metidos ahí los ventrículos, ¿no? Entonces, si están los ventrículos, es el hidroencéfalocele, ¿no? El nombre también que parece un poco difícil de retener, pero es por las estructuras que están metidas ahí en el occipital, ¿no? Este es un hueso que tiene una parte escamosa, ¿no? Ustedes verán en anatomía la parte escamosa del occipital, que es la parte más débil. Entonces, por ahí es donde salen estas tumoraciones. Acá están las orejas, esta es la cara, ¿no? Acá está el bracito para que nos podamos ubicar estas malformaciones. Pero si es incompatible por la vida, igual va a morir de todas formas. No, estos niños de acá, del meningocere, esos llegan a nacer, ¿no? Entonces, se pueden operar. El que es incompatible con la vida es el anterior, o sea, la anencefalia. Ese no puede vivir, ¿no? Aunque dicen que por ahí hay unos y llegan a esta universidad. Pero no sé. De conserje, quizás. De conserje, quizás. Es una formación que se llama la acondroplasia. La acondroplasia es que los huesos largos no se han desarrollado en forma normal. Acá la cabeza, el tronco, todo es normal, pero hay una excepción que son los huesos largos. Entonces, estos son unas personas que tienen un intelecto normal, ¿no? Y hemos visto, seguro ustedes también, estos son los niños o los jóvenes que están en los circos, en la televisión. Y ahora hay hasta programas solo de estas personas en la televisión, ¿no? Como se ha visto en otros lugares. Esto se llama la acondroplasia. Hay varias clases de acondroplasia, ¿no? Unas son que aparecen en forma espontánea, pero otras veces son hereditarias. Ahora vamos a ver el desarrollo de los miembros, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver estas formaciones que están en el embrión, ¿no? Acá están los arco branquiales que ya conversamos y acá están los esbozos de los miembros, ¿no? En forma progresiva. Entonces, estos son los somites, no son las vértebras, son los somites. Los somites desaparecen alrededor del día 20 del primer mes. Por eso, durante el primer mes, la edad del embrión se cuenta por somites. Entonces, aquí vemos la secuencia de estos desarrollos de los miembros que, como hemos dicho, vienen del mesodermo lateral. El mesodermo lateral que forma los huesos y también forma los músculos de las extremidades. Entonces, aquí tenemos para observar este punto, esto es el muñón de los miembros, y acá esto se llama la apófisis ectodérmica pical. Este es un punto, ¿no?, de donde de ahí para atrás se forman los miembros. Aquí las osificaciones tanto del brazo y del antebrazo. Todas estas osificaciones son endocondral, endocondral porque tienen un molde previo de cartílago. La excepción son los huesos planos del cráneo. Aquí es para ver, no más o meramente, que las ramas de los plexos brachiales, cervicales, y de los lumbares siguen, ¿no?, un patrón que de acuerdo a eso se puede ver cuál es el origen y la función tanto de los brazos como de los músculos también. Ya está claro. Todos parecíamos de la saga alien. Vamos a ocupar este momentáneamente. Entonces, ahora vamos a ver algunas malformaciones que, felizmente, no son tan frecuentes, son raras. Y este de aquí se llama la amelia, ¿no? A significa sin, melia, este, de los miembros. Entonces, no existe, este, en este lado el miembro izquierdo. Ven el niño, este, está con una fascia normal. O sea, aparentemente, este, solo tiene esta lesión. Entonces, esto es la meromelia, ¿no?, la meromelia, que hay pedazos de miembros, ¿no?, que muchas veces, de acuerdo a lo que parece, algunos dicen que se parece a la foca, por eso también le llaman la focomelia, ¿no?, este, son raros, pero, este, están presentes. Este, no hace mucho tiempo hubo una, este, podría llamarse un aumento de la frecuencia de niños, de personas que tenían ausencia, sobre todo de los miembros superiores, ¿no?, este, pero todo el resto era normal y podían realizar una serie de actividades. Estudiantes, iban hasta al colegio, aprendían a tocar, este, música, pintaban, todo con los pies. Entonces, se hizo un estudio epidemiológico y se llegó a detectar que esto se debía a que las gestantes ingerían una, una medicina justamente para, este, aplacar, ¿no?, los problemas de los vómitos y malestares del embarazo. La talidomida. Entonces, hubo un, un revuelto, ¿no?, a nivel mundial y el laboratorio tuvo que indemnizar a todas estas personas y creo que quebró, ¿no?, ya no existe el laboratorio, pero nuevamente esta talidomida se está volviendo, este, a utilizar, porque dice que tiene un buen resultado en el tratamiento del SIDA, ¿no?, del SIDA y del cáncer. Entonces, este, dice que hay que tener cuidado, ¿no?, porque de repente con el tiempo uno se va olvidando, pasa el tiempo y puede volver, este, a ocurrir. bueno, ustedes no han pasado en este tiempo de estas acciones de la talidomida, porque salían las revistas, ¿no?, salían las revistas, ¿no?, salían las revistas, entonces uno, uno se enteraba, ¿no?, y este, de repente uno ya se va olvidando, pasa el tiempo y puede volver, este, a ocurrir. Aquí también, este, vemos otras malformaciones que son menos ya dramáticas. Esta es la polidactilia, ¿no?, la polidactilia es que tiene un dedo de más, como podemos ver acá. El dedo de más no tiene ninguna función, por eso, este, apenas se detecta, este, se extirpa. Después, acá tenemos la sindactilia, ¿no?, esta sindactilia es que tiene los dedos pegados, ven acá, en la línea media, los dedos pegados, esta se llama la, este, malformación, este, en pinza de langosta, ¿no?, donde falta el tercer, este, el tercer dedo, con su metarcalpo o su metatarsiano correspondiente, ¿no?, a veces se acompaña de malformaciones, este, mentales, pie en pinza de cangrejo o en pinza de langosta, también le llaman los, este, los norteamericanos. Otras malformaciones también son, este, la luxación congénita de la cadera. La luxación congénita de la cadera es que falta el acetábulo, más frecuente en mujeres que en varones, se dice que es por posición podálica, porque también han encontrado una relación que viene con este, con este tipo de posición, ¿no?, pero eso no, no está demostrado. También existe otra malformación que es el pie equinobaro. En estos casos, los pies están unidos hacia la línea media en posición, este, de aplaudir. Entonces, estas lesiones dicen que a veces puede referirse porque esa posición la tiene, este, dentro del útero, ¿no?, que se ha, se ha doblado, este, dedo al pie y por eso es así. Algunas veces estas lesiones son, este, producidas por las bandas amnióticas, ¿no?, sobre todo en los miembros. Ustedes son las bandas amnióticas, como su nombre lo indica, son unas formaciones a manera de bandas o cordeles que pasan de una pared a otra de la membrana amniótica mientras ocurre la afectación. Y a veces, este, llega a doblarse en las extremidades y esa parte, ¿no?, por ejemplo, del tobillo, entonces todo ese pie no tiene circulación y se necrosa y puede estar mucho tiempo deformado. Entonces, esta es, este, la causa de que algunas, este, malformaciones, porque no se sabe a veces por qué se producen, ¿no?, en una cesárea uno saca a una criatura y le encuentra, este, el dedo, el pie chueco. En estos casos se le enseña a la madre cómo está su pie, ¿no?, porque antes de sedarla y dormirla le tienen que enseñar el sexo de la criatura y ver si tiene, si está completo, ¿no? Como tantos casos que ha habido de que dice que no, mi hijo ha estado bien, yo lo emite, me han entregado otro como a formación. No ha habido historias que han salido hasta en el periódico y hasta no hace mucho, ¿no?, hay anécdotas para contar. Después también tenemos que ver la formación de la columna, este, vertebral, ¿no?, en la columna vertebral se forma de la parte de los somites que se encuentran a nivel del mesodermo, este, para axil, ¿no? Cada cuerpo vertebral se forma alrededor de la notocorda, la notocorda forma el núcleo pulposo, pero para formar un cuerpo vertebral tiene que ir, se forma de dos somites, ¿no?, del inferior y del superior, se tienen que juntar los dos. Entonces hay malformaciones de que la columna tiene otra alteración, puede estar movida hacia el lado derecho con una curvatura, ¿no?, o puede estar hacia la parte de atrás, ¿no?, con unas jorobas que uno siempre ha visto y le llama así, que es la sifosis. La anterior que se va para los lados, la anterior que se va para los lados, se llama la lordosis. Existe también otra malformación a nivel de la columna cervical, que es la enfermedad de Creeper-Fail. Esta enfermedad de Creeper-Fail es que faltan los cuerpos vertebrales de todo este, o la gran parte de la mayoría del cuello. Entonces la cabeza parece que está puesta justo encima del tórax, ¿no?, entonces algunos niños que presentan este lo comienzan a molestar. Ustedes saben, los niños son bien crueles, para molestarse entre ellos se le dicen que es un simio, que es un mono, pero este es hereditario también, pero se presenta. Entonces ahora vamos a decir algunas palabras sobre la formación del tejido muscular, ¿no? Esta imagen ya la han visto anteriormente, está el tubo neural, los somites o somitómeras, según la parte en que nos estemos refiriendo, el mesodermo intermedio aquí y el mesodermo lateral. Entonces los músculos también tienen prácticamente casi el mismo origen, ¿no? Este, los somites que están, que son estos que están acá, se transforman, se dividen en dos partes, ¿no? En el dermano, dermatomiotoma y el esclerotoma, que es el que va a formar el cuerpo vertebral, como ya vimos, alrededor de la notocorda. Mientras tanto, la otra parte, que va a formar la parte muscular del cuerpo. Pero los músculos también, sobre todo de las extremidades, derivan del mesodermo somático, ¿no? Comentamos que existen dos clases de mesodermo lateral, una que se está hacia la parte de arriba, somático, y otra que se va hacia la parte de abajo, es plácnico. Los músculos, ustedes saben, son pues de dos clases, son músculos estriados, que son este la mayoría, ¿no? Son músculos lisos, que están alrededor del aparato digestivo, y tenemos el músculo cardíaco, ¿no? Que está alrededor del corazón. Los músculos lisos, eso sí se deriva de la parte explácnica del mesodermo, ¿no? O sea, de esta parte que va hacia las vísceras, está la parte somática, es la que se va como su nombre le indica al cuerpo, ¿no? Y esta parte explácnica es el que va para las vísceras. Entonces, de esta parte explácnica es que derivan los músculos lisos, ¿no? Que rodean el aparato digestivo, ¿no? Que rodea las arterias, ahí hay músculo liso, y que también cuando rodean el tubo cardíaco, ¿no? Rodean el tubo cardíaco para formar el músculo cardíaco, también se derivan de esta parte del mesodermo. Entonces, aquí estamos viendo la evolución, ¿no? De los, del mesodermo paraxil. El mesodermo paraxil, acá está el tubo neural, y acá está el miotoma, que es de donde se van a, a formar este, los músculos, ¿no? Hay una excepción en la formación de los músculos, que hay algunos que derivan del ectodermo, ¿no? Derivan del ectodermo, como son los músculos de la pupila. Los músculos de la pupila, de la glándula sudorípera, y de la glándula mamaria, es la excepción, y ellos se dividen, o se originan del ectodermo. Entonces, estos son los músculos, ¿no? Que vienen del mesodermo paraxil, y tienen que ver este, con la, este, con las paredes del cuerpo. Entonces, aquí estos músculos se van a dividir en dos partes. En el epímero, que son los músculos que se encuentran hacia el nivel de la espalda, extensores de la columna, y hacia la parte ventral, este, está el hipómero. Acá está la horta, este es el aparato digestivo, y acá el mesodermo intermedio, de donde se va a formar el aparato urogenital, que ya tendrán una clase posterior. Entonces, cada uno de estos músculos, ¿no? Los anteriores, el hipómero y el epímero, aquí se ve su nervio correspondiente, y, este, ustedes ya saben que la parte, este, anterior, ¿no? O sea, el hipómero ya los han visto en anatomía, en el abdomen está el oblico mayor, el oblico menor, el transverso. Mientras que a nivel del tórax, tenemos, pues, los músculos intercostales. Y acá los epímeros están los músculos del ráquis, los músculos espinales, que ponen en tensión la columna vertebral. Entonces, ¿qué malformaciones, este, los músculos puede a veces faltar? Faltar uno u otro músculo, y muchas veces pasa desapercibido, porque todo el grupo muscular está cerca, o tiene a veces la misma función, este, lo suple, ¿no? Lo suple ahora con el avance de la medicina física, la fisioterapia, este, uno puede prácticamente, así le faltan algunos músculos que muchas veces se extirpan por cirugía, ¿no? Aunque la cirugía radical ha disminuido bastante, antes sobre todo en el cáncer de mamas, se le extirpaba en la mastectomía radical, se le extirpaba el pectoral mayor y el pectoral menor a las pacientes, ¿no? Para evitar, este, que la enfermedad se disemine. Entonces, estas pacientes no podían levantar el brazo, no podían ni peinarse, ¿no? Pero a veces, este, con fisioterapia y todo, al final, este, levantaban el brazo, ¿no? Y se peinaban como si no, este, hubieran nunca sido operadas. Y, este, esto se hace por, este, hace, pues, que pase desapercibido algunos, algunos, este, ausencias de estos músculos, ¿no? Que muchas veces son, este, por cirugías radicales. Esta es una malformación donde faltan los músculos de la pared abdominal, y se llama pared abdominal en ciruela de pasa, ¿no? Donde parece que, este, se puede ver claramente, este, las asas intestinales, porque faltan los músculos, este, del, músculos de la parte anterior, este, del abdomen. ¿Y cómo van a solucionar eso? ¿Qué dicen? ¿Y cómo se soluciona eso? Este, bueno, actualmente, como le estaba diciendo primero, son casos raros, pero hay, ¿no? Actualmente, esto se puede realizar por algunas mallas, pues. Ahora hay unas mallas, este, sintéticas, que se están utilizando, este, por ejemplo, para, este, para el tratamiento de las hernias, ¿no? Antes las hernias se juntaban los músculos y había mucha residiva. Ahora existen estas mallas de Marlex que se ponen en ese lugar y, este, y prácticamente ya no hay que hacer el desplazamiento de músculos. Lo mismo en ginecología, ¿no? Los prolapsos, por los partos que tienen las señoras, a veces se atienden, este, en su domicilio.